Más de 160 personas han cometido suicidio en lo que va el año 2023 y si la tendencia continúa, 2023 será el año con mayor número de suicidios en la historia de nuestro estado. Desafortunadamente, estas 161 personas que hasta la fecha han tomado esta terrible decisión no son solamente números, son personas, son familias que se encuentran hoy en día en luto y que estarán en estas próximas fechas también de luto. El regidor del PAN, Manuel de la Peña de la Parra, señaló que el 2023 será el año con el mayor número de suicidios en la historia de Durango. Lo bueno es que la Secretaría de Seguridad Pública ha puesto a disposición de los duranguenses la línea amarilla. A través del 911, hoy podemos contar con especialistas en materia de salud mental que atenderán cualquier caso de prevención o de contención en materia de suicidio, llamando simplemente al 911. Es importante que estemos alertas de nuestros seres queridos y también de nuestra propia salud mental y en dado caso que lleguemos a necesitarlo, saber que contaremos con atención a la salud mental 24 horas, 365 días a través de la línea amarilla del 911 de la Secretaría de Seguridad Pública. Destacó los esfuerzos que ha emprendido el gobierno del estado a través de la denominada línea amarilla, la cual fue presentada en las últimas horas. Tal vez no sea suficiente, pero será muy importante el avance que se tenga y desde luego contar siempre con alguien 365 días, 24 horas al pendiente de tu salud mental en una llamada, tan cerca como una llamada es muy importante. Con una vida que se salve, cualquier gasto que se haga será suficiente. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.